Profesor universitario y además abogado del ex ministro del interior, el general Gastón Rodríguez. ¿Qué ocurrió? El Ministerio Público ha sustentado hace unos días ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia constitucional en contra de Manuel Merino, Antero Flores y Gastón Rodríguez por lo que ocurrió durante el breve gobierno de Manuel Merino. Doctora Moretti, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a RP. Muchas gracias por la invitación. A ver, en esta sustentación hecha en el Ministerio Público, ¿cuáles son las consideraciones que usted podría destacar? En principio, quiero agradecer esta oportunidad y rendir un homenaje al que fue mi maestro Luis Ruy Freire, recientemente fallecido. Maestro de maestros y uno de los mejores pedalistas en Latinoamérica y el Perú. La denuncia se inicia el 15 de noviembre. El 14 sucedieron los hechos de la Corfa y le hicieron, lamentablemente, Inte y Brayan. Una denuncia, una investigación, que textualmente lo dice la Fiscal de la Nación, que se investigue a Manuel Merino de la Má, presidente en actividad. Y la pregunta que sostengo es, ¿y por qué no se le hizo este mismo argumento a Vizcarra y a... Pero Vizcarra no estaba gobernando cuando ocurrieron las marchas, pues. No, no, pero antes. ¿Cuándo? Cuando estuvo de presidente a raíz de la investigación que se le abrió. No, no, pero el tema son las muertes de Inti Sotelo y... No, no, yo no me refiero a las muertes, me refiero a la condición del presidente de la República en actividad. Claro, pero en ese momento el presidente en actividad era Merino, pues. Claro, pero me refiero yo a... ¿Por qué este argumento? Porque la obligación, la aplicación de la ley... ¿En qué sentido? No lo estoy entendiendo. Porque el tema que nos reúne hoy es que el Ministerio Público ha sustentado ante la subcomisión del Congreso, la de acusaciones constitucionales, la denuncia contra Manuel Merino, Antero Flores y Gastón Rodríguez. Lógico. Usted defiende a Gastón Rodríguez. Claro, pero lo que yo digo es que allí la fiscal dice que abre investigación a un presidente de la República en actividad. ¿Y por qué en el caso de Castillo y de Vizcarra suspende la investigación? Ah, ya, 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 ya. Claro, esa es la sensación. Ya, hay una contradicción, ya, ya le estoy entendiendo. ¿Y les abren? Habría que corregir esa, digamos, esa contradicción. ¿Y con qué consideración se le abre el proceso en todo caso, doctor Amor? Dice que ellos hicieron un abuso con las fuerzas policiales, es decir, ordenaron a matar. Porque la figura es homicidio simple, entre otros delitos, abuso de autoridad, desaparición de forzada de personas, lesiones leves y lesiones graves. Y 11 meses después, denuncia ante el Congreso, ya no por haber ordenado, sino por no haber impedido a los tres que realicen las acciones para el uso y abuso de la fuerza policial. Porque había una línea de mando, se entiende, ¿no? Y no solamente eso, acuérdese, doctor Amoretti, con todo respeto, pero habían informes de inteligencia en la época, noviembre del 2020, que hablaban de crecientes marchas. Acuérdese, la vacancia es el 9, Merino asume el 10, martes, 10, 11, 12, jueves, primera marcha. Pero ya habían informes de inteligencia desde la víspera, 12, 13, 14 mueren los dos chicos, Inti y Brian. Entonces, lo que se colige en la investigación es, ¿por qué no se atendieron esos informes de inteligencia? ¿Se atendieron o no se atendieron? ¿Qué dice su patrocinado? Él sostiene lo siguiente, que él juramenta el día 12 a las 5 de la tarde. El día 13 hay una reunión de recibimiento a él como ministro. No tuvo ninguna oportunidad de tomar conocimiento en forma directa, de indirecta, respecto a esta situación. Y lo más grave es lo siguiente, que la fiscal de la Nación considera que ya ahora son autores de comisión por omisión, es decir, que son garantes. Y la figura de garante se da, por ejemplo, en el caso del ministro de Salud. Él lleva a la niña que estaba en el grave estado de salud, no a un nosocomio directamente, sino al palacio de gobierno. Pero el problema fue la represión. No, me refiero yo para explicar la figura del garante. Sí, 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 pero me refiero yo a la represión. La represión fue brutal. Y eso está demostrado en la investigación policial. Por supuesto. Se acrecentó la represión. Entonces, como ministro... Además, yo me acuerdo mucho porque el 12, el jueves 12, yo estaba sentado acá. Y el señor Gastón Rodríguez estaba por el teléfono. Y le pusimos imágenes. Le dije, mire, ministro, mire, en la noche del jueves 12, aquí al aire. Y le dijimos, ministro, mire cómo... ¿Sabe? Era un video. Diez policías, diez, contra un chico, un joven que caminaba por la calle con una mochila. Fueron y se le tiraron encima. Entonces, le dijimos, ministro, se les está pasando la mano. A ver, ponga de nuevo el video. Encima, dije, ministro. Y se lo puse, dos, tres, cuatro. ¿Sabe lo que me respondió? Me dijo, no, 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 no. Páseme el video completo. Pero le digo, ministro, está viendo usted, todo el país está viendo. Miren, diez policías contra uno. Hubo una represión salvaje. Entonces, la omisión sí podría tener asidero, pues, doctor. ¿No? Pero, ahí le respondo a lo siguiente. A ver. El día 13, él envía un oficio. Sí, al día siguiente, al Ministerio de Salud, donde hace mención y acompaña un oficio del viceministro del Interior, donde hace mención, una recomendación a los miembros policiales, el respeto a los derechos humanos. ¿Ah, sí? Ah, sí, textualmente. Ah, ya, envía un oficio. Ya, a ver, de ahí nos manda ese oficio. Y además que le dice cómo se da autorización para que salgan estas manifestaciones cuando hay un impedimento para hacerlo. ¿Por qué Antero Flores Araos ese día, ahora voy, Jorge, perdóname, solamente una pregunta más. Sí. ¿Por qué al día siguiente, o sea, eso fue 12, ¿no? El 12 que hablamos al aire con Gastón Rodríguez. Le mostramos ese video. Ya, él dice, usted dice que el 13, motivado quizá por eso y por todo lo que pasó el 12, el 13 envió un oficio. Pero, ¿por qué Antero Flores Araos va a felicitar a los policías? No va a felicitar. A la... Se va a interesar por los policías que estaban en el hospital. Sí, pues, pero él no, 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 va y los felicita, le dice, los apapaca, le dice, qué bien. Y había pasado el 12 ya la primera gran represión. Pero, ¿y quiénes provocaron a los policías? Ahí, justamente, y eso es lo que yo sostengo. La policía que está para... Y lo pedí. ¿Aceptar provocaciones? ¿Para caer en provocaciones? No, pues. Es que, justamente, yo pedí en el mes de junio a la Fiscalía, ¿por qué no se investiga a quienes lo solamente instigaron? Sino a los manifestantes que hacían uso de artefactos pirotécnicos y bombardas. No se quiso investigar. Pero los otros tenían plomo. Perdón, solo brevemente. Ahí voy a... A ver, a ver. Solamente... Sí, hay cinco pericias del Ministerio Público en las que concluye expresamente que de los proyectiles he traído a los dos cadáveres y a tres lesionados, proyectiles de plomo y caricas. Y pueden provenir, lo dicen así, de armas artesanales o industriales. ¿Y qué dice el viceministro del Interior? Que se revisaron los almacenes de la policía y no se encontraron ningún tipo de armas. Que probablemente... Pero es una parte, no es todo. Ah, no, por supuesto. Es una parte, es una parte. Pero, perdón, Jorge Turpo quiere hacerle una pregunta de hace rato. Sí, solo brevemente. Doctora Moretti, con su experiencia. Entonces, ¿quién se hace responsable? Si el exministro del Interior no es responsable, el expremier tampoco, el expresidente... ¿A quién se responsabiliza lo ocurrido en esas circunstancias? Vayamos. Primero, ¿qué tiene que establecer? La condición de garante. Si esta condición de situación de garante no ha llegado a demostrarlo en la Fiscalía. Y, sobre todo, lo más importante, ¿por qué no se ha investigado de dónde provienen estas armas artesanales? Porque las pericias balísticas forenses son concluyentes. Ya, pero no es lo único, pues, doctor. Hubo armamento policial, pues. ¿Cuál de ellos originó la muerte de los...? ¿Lomo, pues? ¿De Inti y de Brian? ¿Bala? Pero, ¿proveniente de armas artesanales? No. No, no, porque no se ha llegado a establecer, no se ha llegado a identificar el arma. ¿No ha leído los informes policiales? Por supuesto que ha leído los informes policiales. ¿Qué informes hemos leído entonces? ¿Pero el armamento que acabó con la vida de Inti y Brian? Inclusive, el informe del viceministro del Interior, Naldo, refiere de que se revisaron todos los almacenes de la policía. Pero usted está sugiriendo, usted está sugiriendo que Inti y Brian murieron por armamento de las marchas, no de la policía. Debe investigarse. No puede eso. No puede eso. No puede eso. Investigarse. Bueno. Y porque justamente concluye, y vayamos nosotros a ese informe, a que es un referente del viceministro del Interior, es la que se dice, de que probablemente un policía, de manera individual, llevó esta arma para... Ah, ya, esa es otra cosa. Eso lo dice textualmente el viceministro del Interior. Ya, pero son dos muertos y decenas de chicos y chicas que ya no tienen la vida de antes. Uno ha perdido un ojo. ¿Y los policías? Ya, pero los dos, pues. O sea, ciudadanos de a pie y policías. ¿Y los policías? Como decía Jorge, ¿quién responde por eso? ¿Y quién responde por los policías? La autoridad, pues. La autoridad responde tanto por el ciudadano como por el policía. Pero políticamente, pero no penalmente. Eso veremos. Justamente a eso voy porque la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Muy bien, doctora Moretti, un gusto como siempre. Que tenga usted muy buenos días. Mario Moretti defiende al exministro Gastón Rodríguez y ha sido decano del CAL. 25 minutos y a las 9 de la mañana. La pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias.